1, 2, 3, va Esto es Dioscuento, pasó hace que anoche Íbamos finos, dándole al derroche La situación estaba controlada Aunque la peña iba acelerada Aquel día todo el mundo iba calentado Siempre nos gustó estar al otro lado De la humanidad y la puta sociedad Esto es Dioscuento, siempre lo he deseado Vente contento, no muy perjudicado Y lo bien que me lo estoy pasando Aunque mañana acabe destrozado Hey chicos, chicas, tened cuidado Sin el permiso de la autoridad Es, es la autoridad La humanidad La humanidad Y la puta sociedad La humanidad